bueno estamos en la rambla del río uruguay rambla para nosotros allá en la otra orilla en la costanera la costa la orilla acá la rambla hermoso lugar muy lindo el río uruguay acá con toda su fuerza y me desorienté un poquito porque claro acá es al revés acá en el río se ve el atardecer cuando en argentina del otro lado es el amanecer así que el sol lo voy a ver poner voy a seguir caminando otro poquito digamos a ver que me oriente hacia el sur claro hacia el sur voy a salir caminando hacia el sur de ese es el anfiteatro el anfiteatro que tienen acá en fray ventos este en la rambla este así está el anfiteatro un bolichito ahí mucha vegetación muy bien cuidada así que bueno salí a dar un una vueltita este y y después vamos a volver ahora tardecita como veamos la puesta de sol ya volvemos y vamos a tomar unos matecitos ahí está el sol que brilla en el agua falta poco para la puesta de sol la rambla de fray ventos fray ventos no mentos fray ventos allá del otro lado del anfiteatro está una de las avenidas principales este yo estoy ahí nomás a 20 metros de la avenida principal sobre otra avenida principal que se llama 25 de mayo bueno esto es bye bye